Y vinimos todo el staff de la Fundación Paralelo Turístico, que somos los organizadores del Premio Binacional Río de los Pájaros para la radio, televisión y páginas web. Bueno, un evento similar a este. Nació un poco al mismo momento, te diría, porque hace muchos años en un encuentro justamente en el Premio Faro de Oro en Mar del Plata, con Héctor Reynoso Gallo en la playa de Mar del Plata, soñábamos un poco con materializar un premio en la provincia de Entre Ríos y en esa época en la provincia de Tucumán, porque él es tucumano. Y bueno, ahora en esta nueva etapa que él se ha erradicado aquí en la ciudad de Puerto Madryn, bueno, trasladó ese sueño para acá y la verdad que celebramos, porque es un encuentro espectacular de comunicadores y una forma también de hacer turismo, porque bueno, somos muchos los que venimos y después tenemos la posibilidad de comentarlo a través de micrófonos, de cámaras de televisión y eso le da un efecto multiplicador muy importante. Estos encuentros siempre son enriquecedores, demuestran que hay mucha gente trabajando en los medios de comunicación con mucho esfuerzo en el interior del país con producciones a veces pequeñas y que no tienen la oportunidad de juntarse, intercambiar y también demostrar su trabajo si no existieran los premios federales como este, como el que hacemos nosotros en Entre Ríos, que nos permiten juntarnos, pasear, disfrutar, como lo hemos hecho aquí en Puerto Madryn, que hemos podido hacer la excursión, ver las ballenas, caminar por la ciudad y además disfrutar de esta cena de gala donde los premiados son agasajados y pueden dar cuenta de sus logros.